Hola, hola, hola gente de YouTube, hola gente de YouTube, el día de hoy, el día de hoy voy a jugar mi, mi, mi primer competitiva en, 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 en Overwatch 2 Así que pues a ver que tal nos va, literalmente esto es mi primera partida competitiva Va a bailar pura madre wey Spoiler perdemos, spoiler Spoiler perdemos Esto va para el, la plataforma amarilla wey Ah cabrón, ¿cuál es esa? What the fuck, Snap 2 Snap 2 ¿Cómo? No, no, si no Creo que si bro Snapchat no Oh, oro 1 y oro 1 Oro 1 Y luego pinche mapa corriente wey No, oro 1 está decente wey, oro 1 está decente wey, oro 1 está decente wey, creo que no es tan difícil Sí, pero, o sea, van a jugar chido los otros Yo también juego chido Cerca de diamantes Ok No, era platino lo que seguía, ¿no? Platino, sí, platino y luego ya diamante creo Grin, ¿y qué pinche rango eres aquí en...? Literalmente soy diamante, bro En todos no tengo rango, en daño soy oro 1 y en healer soy oro 3 Ajá, sí, yo no quiero tomar plantas porque yo soy platino Este, este es el Smejma o no? Ajá, este es el Smejma El Smejma wey Pero mírale las patas wey, mírale las patas ¡Ay! ¡Qué p***o! ¡Oh, oh! ¡Hola, verga! Mi perro wey ¡Jajajaja! ¿Cómo es top 500? Aquí alíndole las patas wey ¿Qué wey? ¿Qué dijiste Grin? Que eres rango top 500, ¿no? Ah, no sé wey Es... Es Grand Master wey Ah, sí No sé los rangos, pero soy ese wey Eres Grand Master, o sea, el más alto wey Vamos a ir a gracia Vamos a ir a la cara Vamos a ir a la cara Una diva está aquí Una diva está aquí Una crea nueva Vamos a ir a la vida Al ringgach, al ringgach Me matan Me matan Te hilo, te hilo Uff, gracias A atrás me ve Me matan wey Me matan wey Ok, GG Buena partida... Buena primera partida... De ranked Juego mi primera partida de ranked Juego mi primera partida de ranked sale mal Jajajaja ¿Lupi? 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 No, Lupi se le fue el pinche... Ah, no, aquí está, aquí está No, aquí anda Ya sé Ya sé cómo hacerle para estos chavales Que descarreo, papu Yo digo que... Yo digo que... Yo digo que... Yo digo que Lupi chinga a su madre Si, yo también Jajajajaja El ringgach chingera a todas Y se está regalada a nadie No mames Me hicieron mierda wey Ah, puta madre Ah, ok Uyyy Buena, buena Es que... Es que porque si está el healer No me cura wey Que pedo El healer tiene sus preferidos wey Si, wey No mames Cuidado con las sombras Asi Cuidado con las sombras Y si, no... No, 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 no. Ok, ok Ok la voy a estar, la voy a estar de matas la puta madre le estoy viendo las patas a la mercy pero esto el enemigo lo tiene a ver que es peor, que es peor que venga el tanque porque si no no se va a poder acertar aquí viene voy a sacar el tanque estoy perseguida este puto este puto que me cagas que la verga ok ahora si vamos a sacar o no no olvídame es que la moira va atras del puto tanque caiga para atras caiga para atras atras del sentimiento muerto el tanque muerto me quedo muerto me quedo caiga uff que buen equipo somos wey cuando el grinty hace su rol el grinty hace su rol el grinty llega el grinty llega tengo alguien atras me ayudan ok 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 esto está conmigo es el batteam el batteam que subió wey el batteam que subió wey me ha creado meta de vida me ha creado meta de vida me ha pegado el batteam que comience la batteam que comience la batteam muerto tanque buena y si te ayuda no vamos a morir ay hijo de tu puta madre queda tanque y merci para nada ok literalmente llevo una puta kill que mierda estoy haciendo y va conectándose si es que acá esta un poco de y aparte en oro 1 es que estas peleando contra una azaria y el azaria se va a poner en frente de ti y para que se vea me mató me mató me mató ok no podemos ganar Pendejo, lo vi con una bomba No, hijo de tu pinche madre Lo que me impresiona más es que llevo buen daño, pero llevo bien poquitas kills Virgen de 18 años, su primera vez, lo voy a subir así Virgen en oro, Virgen en oro teniendo su primera vez en overwatch Virgen de 18 años, su primera vez en overwatch Virgen de 18 años, su primera vez en overwatch 20 años, esta vacil folia 29 años, que la de Wise David Clip, la de Wise David Ok, si... Mira Alex, si lo sientes mucho, quítate a D.Va por favor Lo que dijo la sombra Me vas a fulgatar Ah, como chingas tú, cabrón Es que se arde porque lo mato, güey Mie, mie, mie Mie, mial, mial No roban el robot La matela ha caído Mie, mial, mial, mial Lo siento No puedes escapar y 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